para rtbs noticias tremendo triunfo de antonio y sambrano que me quiere significar todo el amor toda la vida todo mejor dicho todo ese esfuerzo reflejado en esto que acaba de pasar en estos momentos porque es ser un sueño que él tenía y dios se lo acaba de conceder y a mí también hola ricardo que tal aquí estamos de la casa está muy emocionada doña milay unas impresiones de la mamá de este atleta connotado de nuestro país todo eso que significa para mí que le haya dicho que será mi regalo de cumpleaños felicidad que me dijo que me cuidara mucho que me quería encontrar en toda completa sin estar en el hospital sin estar ningún problema yo se lo prometí aquí estoy aquí como una guerrera como es él porque a pesar de que tanto nervios tantas cosas me ha dado me ha dado la felicidad más grande de este mundo y me cuido y me protejo mucho para él porque el dios quiero celebrar cuando llegue contigo y lo vamos a hacer porque vamos a celebrar este triunfo y a la vez vamos a celebrar mi cumpleaños ya y algo va a ser algo maravilloso sobre todo todo es todo lo que él ha hecho por colombia todo lo que ha luchado porque quiere mucho su país y él dijo que le iba a dar una gloria a su país se le acabó de dar pero fueron muchas emociones vamos a contar un poco a la gente porque primero fueron las tasas de toronjil ya usted perdió la cuenta de las tasas la oración y después prendida y al televisor viendo la señal de caracoles por cómo fue eso bueno eso fue muy emocionante porque eso me llena mucho mucha felicidad la verdad sólo de verlo ahí éste sí estaba llorando desde antes de que él corriera porque solo de verlo salir eso me llena de alegría me llena de emoción eso mejor dicho yo no sé qué no no pues no tengo palabras para describir todo lo que siento en este momento y todo lo que siento cuando sé que él está en esa pista bueno pero antes de la carrera usted recibió la llamada de antonio ahí fue donde estuvo la bendición como fue esa llamada que le dijo como se sentía para luego una costumbre suya no poder expresar esa bendición para su hijo bueno que me dio me dio le pregunté para mí cómo está en medio mami bien tranquilo relajado y listo para para colgarme esa medalla en mi cuello y yo le dije mi amor porque eso es lo que tú anhelas y eso sé que dios te va a bendecir con eso porque ese es el sueño tuyo y el mío y en el que vamos a luchar porque yo también lucho contigo desde acá porque te mando mi bendición mi apoyo y sabes que espiritualmente estoy contigo y mi corazón está contigo allá